Martes 21 de noviembre, gracias por su compañía. Vamos con la información más importante. Le comento que a partir de hoy y hasta el próximo 21 de marzo del 2018, los alumnos de nivel básico podrán ingresar a sus planteles media hora después, esto en el caso del turno matutino, mientras en el caso del turno vespertino, el horario se recorta media hora. Estas son las medidas que toman el Comité de Educación y Salud para evitar que se vean afectados por las bajas temperaturas que se registran tanto en la mañana como en la tarde-noche. Y la conformación del Comité de Participación Ciudadana para la Aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción no está inconcluso, como lo dijera el Contralor General, así lo comentó el diputado local Héctor Mendizábal, aseguró que se trata de un trámite, el realizar la publicación de la conformación de dicho comité ante el diario oficial, lo cual se puede justificar de cierta forma, pues resulta que es algo nuevo en el Estado. Y los diputados locales tendrán que designar al fiscal anticorrupción, así como al fiscal electoral, antes del 15 de diciembre. Otro de los plazos que también está avanzando es la conformación de un marco jurídico que brinde las herramientas de funcionamiento a ambos fiscales. Para esto se cuenta con un plazo de 120 días, de los cuales ya han transcurrido 45, así lo dijo el subsecretario de Enlace Jurídico de Gobierno del Estado. No olvide consultar esta y más información en nuestro portal, nos encuentra como www.oneclickmediagroup.mx. Finalmente le comento que el Ayuntamiento de San Luis Potosí contempla el ampliar el número de papeleras distribuidas en la zona metropolitana. Hasta el momento se habla de un stock de 200 que van reemplazando las que se dañan con el uso. Hasta el momento se analizan tanto los costos en el mercado de estas papeleras, así como la posibilidad de adquirirlas con cierta empresa. Esta es la información más importante, que tenga una excelente noche de martes.